Él es quien reina con poder Creador, su fama eterna es Su voz, un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz, radiante más que el sol Su amor y gracia derramo En Él encuentro salida Por siempre reinará No hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, oh, oh El vencedor que a la diestra está Ante su trono los montes caerá No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios En Él está la salvación En la cruz nos muestra su amor Venció la muerte con poder El Rey de Reyes es No hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó 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 El vencedor que a la gesta está, ante su trono un ponte escaerá. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, oh Jesús. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, oh Jesús. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, oh Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la gesta está, ante su trono un ponte escaerá. No hay otro nombre igual, Jesús. Amén. 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 Amén.